Hola mis amados hermanos, Dios le bendiga grandemente y a su familia. Hoy estaré compartiendo un tema que lleva como título Ahora debemos de obedecer a Dios como buenos hijos Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes, señores y señores Como siempre te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad Padre Celestial Y por tu bendita y santa palabra, mira que vamos a compartirla Padre Celestial Ese tú hablando a nuestra vida Padre Celestial, ayudándonos que cada día más Padre Celestial Te sirvamos así como antes, servíanos al mar sin que nadie nos huchara Sin que nadie nos tuviera existiendo para que nosotros hiciéramos lo malo Pero lo que nos gustaba, pero que era malo y aún así nosotros lo hacíamos Que ahora te sirvamos como hijos que te amamos y obedientes Señor Te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado, Jesús de Nazaret, amén y amén Como base bíblica estaré leyendo 1 Pedro 1 14 19 Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, dice así Como hijo obediente, no os conformé a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona o juzga según la obra de cada uno Conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Sabiendo que fuiste recatado de vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de vuestro Padre No con cosa corruptible como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Así es Porque el Señor no vive hablando a nosotros Y podemos ver como nosotros para Nos cuesta obedecer a Dios Entonces El Señor ve que antes cuando nosotros estábamos en el mundo Cuando nosotros Nos deleitábamos Haciendo lo que a nosotros nos gustaba Pero que muchas veces actuábamos de forma injusta Porque hacíamos cosas que a nosotros no nos agradaban Pero se las hacíamos a otro Y a nosotros nadie nos tenía que decir Mira Vete de rumba Vete a tomar el coi Vete a buscar mujeres Habla mentiras Anda chismeando Codiciando Amando el dinero más que a Dios Y todo eso Pero nadie nos tenía que decir Incluso nuestros padres terrenales No nos decían a esto o aquello Sino que eso salía de nuestro corazón Pero ahora A nosotros nos cuesta A nosotros nos tienen que estar diciendo Que tenemos que servirle al Señor Cuando el mismo Señor nos dice Por medio de su palabra Lo que nosotros tenemos que hacer Y que lo tenemos que hacer Por amor a Él Que antes como nosotros lo hacíamos Por amor al pecado Que nos controlaba Ahora el Señor quiere que nosotros Seamos obedientes Para agradarle Para honrarle Como nuestro Padre Como nuestro Creador Dice que como Como hijo obediente Nos conformen A los deseos Que antes tenía Estando en vuestra Ignorancia Porque antes era Ignorante ¿Por qué? Porque digamos No conociendo la palabra de Dios Aunque muchas veces También conociéndola No queremos obedecerla ¿Por qué? Porque no queremos Comprometernos con Dios Queremos que Dios Se comprometa con nosotros Así como muchas veces Queremos que las demás personas Se comprometan con nosotros Pero nosotros No queremos comprometernos Con ellas ¿Por qué motivo? Porque amamos el pecado ¿Eh? El pecado no controla Noata Y dice que El que se hace Esclavo del pecado Es para muerte Eteina Pero el que se hace Ciego de Jesucristo Es para vida Eteina ¿Eh? Que no sigamos Como hijo de Dios Haciendo lo que antes Hacíamos Y que sabía Y que sabíamos Que estaba malo Pero Dios no lo revela Por medio de su palabra ¿Eh? Que no se puede hacer Los malos Que los injustos No heredarán En el reino de los cielos Que no nos engañemos Que ni los adúlteros Ni los junicarios Ni los ábaros Ni los idólatras ¿Eh? Sino como Aquel que Os llamó Es santo Sé También vosotros Santo En toda vuestra Manera de vivir No dice En una Sino En toda Incluso Con la forma Que nosotros Hablamos Con la forma Que nosotros Nos expresamos ¿Eh? Y dice Que aprendamos De el que manso Y humilde De corazón Ahora Que es santidad Lo contrario Del pecado Donde Digamos Una persona Santa No puede Habitar Pecado No puede Habitar La injusticia El orgullo La vanidad La desobediencia Porque entonces No habría Santidad Cuando una persona Está viviendo En santidad Vive Obedeciendo La palabra De Dios Agradándole A Dios Y negándose A sí mismo Y por eso El Señor Dice Que debemos De vivir En santidad En toda Nuestra manera De vivir No en una Que si sabemos Que una cosa Es mala No la debemos De hacer ¿Por qué? Porque estamos Ofendiendo A Dios Y dice Que como Hijo Amado Debemos De obedecerle De honrarle Como nuestro Padre Como nuestro Creador ¿Eh? Y porque dice Que aquel Que sabe Hacer lo malo Perdón Que aquel Que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Es pecado ¿Eh? Porque Escrito está Ser santo ¿Por qué? Porque yo soy santo Por intuición Sabemos Que si Dios Hace algo Ya sea bueno O sea malo ¿Eh? Digamos que Él dice Que aborrece El pecado Por intuición Sabemos Que Dios Ama La injusticia Entonces Así como Él es santo Él quiere Que nosotros Seamos santos ¿Por qué? Porque Él dice Que no creó A su imagen Y semejanza Entonces Esto tiene Que reflejarse Que tiene Que estar En nuestra Naturaleza Humana Que así Como nosotros Decimos Gracias ¿Eh? Esto debe De salirnos A nosotros De corazón Dice Que de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Eh? Entonces Nosotros Como hijos De Dios Espirituales Se tiene Que notar La santidad En obediencia En humildad En mansedumbre En templanza ¿Eh? Pero que no tengan Que estar Arriba de nosotros Mira Que tú tienes Que hacer Esto Que tú tienes Que dejar El pecado Que tú tienes Que No andas Atrás De mujeres Tienes que Casarte Para que Te esté quemando El Señor Te manda A casarte Y si Invocar Por padre Aquel Que sin Excepción De persona O juzga Según La obra De cada uno Conducido En temor En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación ¿Eh? Dice que Debemos de Andar Todo el tiempo Con el temor Del Señor De no ofender De no Contritar El Espíritu Santo De Dios ¿Por qué? Porque dice Que no habita En templo Sucio Y no habita Donde no hay Santidad Donde hay Pecado Donde hay Desobediencia Donde hay Injusticia Donde hay Inmoralidades Sexuales ¿Eh? Porque estamos Pecando Estamos ofendiendo A Dios Entonces En nosotros No habría Un temor Hacia Dios A nuestro Creador Sabiendo Que fuiste Recatado De vuestra Vana manera De vivir La cual Resistir De vuestra Padre No con Cosas Corruptibles Como oro O plata ¿Eh? Aquí podemos ver Como el Señor Nos dice Que esto Lo hemos recibido Recatado Siendo Recatado De vuestra Manera De vuestra Vana manera De vivir ¿Eh? O sea Del pecado Está haciendo Referencia Al pecado La cual Recibiste De vuestro Padre ¿Eh? O sea De nuestro Antepasado Nosotros Lo aprendimos Por el Testimonio Que ellos Nos dieron Entonces Nosotros Lo aprendimos Entonces Señor Quiere que Nosotros Asestemos Este sacrificio Que hizo Pues nosotros Que nos Redimió Pero no Con plata Ni oro ¿Por qué? Porque esas Son cosas Perecederas Que no son Para siempre Ahora el Señor Dice Si no Con la sangre Preciosa De Cristo Como de un Cordero Sin mancha Y sin Contaminación ¿Eh? Entonces Nosotros Tenemos que Valorar Y agradecer Y esto ¿Eh? Viviendo Con un temor Y viviendo En santidad Pero no Solo un Día ¿Eh? Porque todos Los días Son de Dios Y él Quiere que Nosotros Le honremos Y le Amemos No solo Un día No solo El domingo No que Les Ibamos El domingo O el sábado Solamente O los días Que a nosotros Nos conviene O que solamente Escojamos Los pedacitos De la palabra De Dios Que a nosotros Nos conviene Donde se habla De propiedad De que Dios Bendice ¿Eh? Cuando él Dice Que Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Le temen Y le defiende Y que nosotros Como hijos De Dios Debemos de Buscar el reino De Dios Y su justicia Entonces a nosotros Nos conocen ¿Por qué? Por la obediencia Por buscar el reino De Dios Y su justicia Y por tener Un temor De no hacer Lo malo Delante de Dios ¿Eh? Entonces Nosotros Como hijos Amados de Dios A nosotros No tienen que estar Diciéndonos Que debemos De hacer las cosas Lo que ya sabemos Que a Dios Le agrada Y sabiendo Lo que a Dios No le agrada Que es el pecado Que es la injusticia Que Dios Nos llama A ser obediente A honrarle ¿Eh? En todos los días De nuestra vida Así como Él nos sirve A nosotros Así como Él nos da El oxígeno Todos los días Como él nos da Salud Como él nos da Paz También a nosotros Él quiere Que también Nosotros lo hagamos Que entendamos Que todos los días Son del Señor Y que nosotros Debemos de honrarle Como hijo amado A que él nos ha llamado A que Así como antes Nosotros hacíamos Lo malo Sin que nadie Nos mandara Lo que a nosotros Nos convenía ¿Eh? Porque estábamos Esclavizados En el pecado Él quiere Que nosotros Lo hagamos Por amor A él Que le sirvamos A él En obediencia Con temor Y temblor Honrándole Porque nuestros Hechos Que demuestran Realmente Que nosotros Amamos A Dios Así como Jesucristo Demostró Con sus Hechos Y con sus Acciones Por medio De la obediencia A Dios Que él Amaba A Dios Primeramente Y que nos Amaba A nosotros Pero por medio De su vida De su testimonio De su obediencia De su humildad Entonces Él quiere Que nosotros Tengamos Este mismo Sentir Este mismo Reflejo Y que Demostremos Que realmente Nosotros Somos Hechos Imagen Y semejanza A él Y que no Hay que Estar Diciéndonos Que debemos De servir A Dios Como muchos Vamos a la iglesia Pero solamente Queremos estar Sentados Escuchando Alimentándonos De la palabra De Dios Pero entonces No queremos Hacer nada Y el señor Dice que Hay tibio O frío Lo vomitará De su boca El señor No habla Por medio De su palabra Para que nosotros Seamos obedientes Y que dejemos De hacer El mal Que si estamos Haciendo lo mal Que nos arrepintamos Y que si vamos Al señor Con temor Y temblor Por medio De nuestra obediencia Honrándole Y apartándonos De el mal Cada día más Que el señor Nos ayude A santificarnos Y hacerle fiel Así como Es un Dios fiel Así como A nosotros No nos gusta Que nos sean infiel Que nos mientan Que nos engañen El señor Quiere que Que sepamos Que a él También le duele Que a él También le ofende Y que el Espíritu Santo de Dios Se contrita Cuando nosotros Hacemos A otro Lo que a nosotros Nos gustaría Que nos haga Y sobre todo Porque le estamos Fallando a un Dios Que es santo Y que nos llama Que así como Es santo Que también Nosotros Seamos santos Bueno Tomando nuestra Tomando nuestra cruz Cada día Hasta el fin del mundo Así que Dios Le bendiga Grandemente Recuerden Que Dios Nos ama Y que para él Nosotros somos Una prioridad No nación Dios le bendiga No nación No nación No nación